Hoy, 11 de septiembre, estamos hablando sobre los desastres. Sí, son condiciones que uno piensa que nunca, pero desgraciadamente suceden. Hemos vivido la catástrofe del 16 de abril. ¿Estamos preparados? ¿Creemos que tenemos preparación? ¿Qué necesitamos hacer en estos momentos? Son situaciones fortuitas, son situaciones ajenas a nuestra voluntad. ¿Qué sucede? Pero que nuestra reacción, nuestra forma de actuar, determina si ese suceso va a dejarnos secuelas imborrables o si ese suceso va a pasar como un acto anodino, un contratiempo, que pudimos solucionar. ¿Por qué? Porque estuvimos preparados. Lo primero para los desastres, lo primero tenemos que tener un plan de acción, tener una idea aproximada de qué vamos a hacer en esta situación. Por ejemplo, estamos viendo el partido de fútbol y ¿qué pasó? Si alguno de nuestros familiares, nuestros padres, nuestro abuelo, en ese momento tuvo un infarto. ¿Sabe usted qué hacer? ¿Sabe usted cómo reaccionar? ¿Sabe usted cuál es el plan de acción? ¿Sabe usted a dónde lo va a llevar? ¿Sabe usted si el sitio que decidió fortuitamente o de apuro en ese momento tiene la capacidad para atenderlo? ¿Sabe usted qué médico está atendiendo? Bueno, eso es lo que queremos decir los médicos. La medicina no es tratar enfermedades. La parte primordial de la medicina es prevenirlas. Y para eso, todos los ecuatorianos, debemos dedicar unos minutos a la semana en pensar qué hacer si tal o cual situación sucede. Haga un esquema mental. Apóyese en su hospital local, que es lo más cercano. Conozca las vías para llegar allá. Vea cómo se entra una emergencia. Vea qué cosas tiene en su casa. Debe tener siempre preparado, además de toda la propaganda que ha dado las instituciones públicas sobre cómo prevenir una catástrofe como un terremoto. ¿Tiene usted un botiquín en casa? ¿Tiene usted vendaje suficiente? ¿Tiene usted soluciones antisépticas? ¿Tiene usted aquel medicamento cuando necesita a las 3 de la mañana para ayudar a calmar un dolor por el momento? Bueno, allí viene la parte de la medicina. Mi trabajo es dejarles ese gusanito dentro de la cabeza para ver si es que podemos solucionar esas cosas. Su botiquín, seguramente lo tiene, pero no sabe dónde está, porque nunca lo han usado. Y le soy sincero, deseo que nunca lo use. ¿Pero está listo? ¿Está preparado para actuar en una emergencia? Bueno, señores, vamos a seguir con más información sobre esto a través de Medicina de Hoy, que lo único, o mejor dicho, su fin único y primordial es llevar a ustedes información para que su salud se mantenga en el mejor nivel y pueda gozar de toda la maravilla que nos da la vida.